Horóscopo de Piscis para hoy, 19 de febrero Con tu trabajo Piscis, irás consiguiendo los objetivos que te habías planteado, sin mayor esfuerzo. Vas a ver ganancias donde los demás verán pérdidas, usa tu intuición. Tienes tendencia a gastar el dinero demasiado alegremente, ten cuidado, sabiendo lo que te cuesta ganarlo. Para el amor, recuerda que lo bueno siempre tarda en llegar, así es que, procura tener paciencia. Tienes a los astros favorables para ti en este día, te irá muy bien. Tienes ganas de salir de viaje y despejarte un poco, pero el momento no es el adecuado. Ten cuidado y no te involucres en situaciones que te causen problemas posteriores. Vas a encontrarte muy bien tanto física como mentalmente, disfruta el momento. Vas a encontrarte muy bien de salud, pero no te excedas y controla todos tus actos, especialmente a la hora de la alimentación. No olvides darle a suscribirte.